Una vez más estamos por aquí en este bello lugar con esta señora, miren, chequen Miren, estamos una vez más con Doña Juana, miren, chequen que tortillitas tiene Y luego está haciendo un frillito que, miren como se atiende este amigo Llega, agarra su tortilla y se hace su taquito de frijoles, a ver Como en su casa, no, ni en su casa lo atienden así la verdad Por eso nos ponemos acá con Doña Juana Miren, como es que le están quedando sus tortillitas, miren Bien panzonditas, infladitas, miren como se está inflando Ay mi gente, nos puede compartir que es lo que tenemos el día de hoy Doña Juana ¿Viste? Carne de la mexicana Carne de la mexicana, sopita de arroz, coliflor Y champiñones Champiñones, se ven bien buenos los champiñones El cafecito de olla, mi gente bonita, el cafecito de olla Cuando pasen por aquí con Doña Juana, la verdad que hace frío, entonces un cafecito nos caería de maravilla Nos vamos a echar un cafecito el día de hoy Hoy tenemos casa llena, ¿qué tal Don? ¿Cómo anda? Bien al tiro Al tiro, ¿verdad? Si hace falta el cafecito porque si hace frío Pero al tiro también, miren Andele, eso es todo, vamos a pasar Miren, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días Buenos días Con Doña Juana Ah, con Doña Juana, bien bueno Con su comida muy rica ¿Verdad que sí? La verdad, bien recomendable Vamos aquí a comer, almorzar Yo le comentaba a Doña Juanita que haga cuenta que viene uno caminando Por ejemplo, ahorita cruzamos todo Siragüeno y todo eso Todavía no hay nada que comer, nada No, aquí Doña Juanita tempranito Tempranito tiene Tempranito se levanta a poner su cafecito de olla Y miren Exactamente Dale mi amigo, saludos Ahí estamos Miren Y si tienen mucho frío, se vienen al solecito Miren nomás, qué sabroso el solecito acá ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Bien, bien donde estamos Ahí está, miren Sabroso Disfrutando del almuerzo de Doña Juanita Pásele al mole Al molecito, miren Qué sabroso se ve el almuerzo el día de hoy Y luego acá en el solecito Aquí sabe, está sabroso el solecito Bueno mis amigos, pues ahí algún saludo que quieran mandar ¿Hasta dónde? Hasta Lagunillas, Michoacán Lagunillas, ya dijo mi amigo Para toda la gente bonita que ve por ahí el canal Ya está Miren, y para este frío que está haciendo Ay amigos, un cafecito de olla Miren qué sabroso ¿Ya tiene dulce Doña Juanita? No ¿No? Hay que endulzarlo Ya está Nos comentaba la vez pasada que a qué hora es que se levanta para ir al molino A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana y con este frío que hace aquí mi gente, imagínense La señora tiene que levantarse a las 5 de la mañana Para ir al molino, para extraer su masita, miren Nomás, y así le quedan sus tortillas calientitas Miren, como siempre vamos a degustarle Miren, para que vean cómo quedan las tortillitas Así nomás, qué chulada de tortillas Que salga la máscara Bien rico Aquí con Doña Juanita Y aparte, miren El cafecito de olla y para este frío que está haciendo Andábamos para las tierras calientes Y ahora andamos en las tierras frías Pero como siempre El gusto de compartir con toda la gente bonita Saludos Ahí estamos Nos va a compartir la ubicación Doña Juana Dónde es donde está ubicada Para cuando gusten pasar por aquí Bien sabrosa su comidita y calientita A ver Doña Juana ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué es San Juan Tundio? Carretera Pascaro-Uruapan Carretera Pascaro-Uruapan Exactamente, frente al crucero La desviación a Pichátaro Bueno, por ahí estamos ubicados Está ubicada Doña Juana Sale